Bailecito norteño pa' todos los jujeños Cuando nada te debía, toda el alma me robaste, toda el alma me robaste Y recuerdo que pecaste, ladrona del alma mía, ladrona del alma mía Tarde, ciego corazón, tu arrepentimiento viene ¿Cómo quieres que yo cure lo que remedio no tiene? La 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 ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta!